Mi negocio es lichigo, venta de carne, pollo, abarrotes. Yo les dije a mis papás que yo quería un negocio para mí, porque yo quería ser mi jefe. Me empezaron a indicar que había un programa de contabilidad, que me iba a facilitar muchísimo las cosas, y pues cuando yo lo vi yo dije, genial, porque eso se ve para niños. Entonces yo empecé así, yo lo ensayé y ya. No lo volví a tener. Ya lo tengo, me sale la factura, todo está codificado, entonces no tengo nivel de pérdida, le pagan sencillo, le dan completo. Aquí venía un muchacho semanalmente y él venía y me dedicaba dos horas, hora y media, tres horas, Sandra, mira, esto se hace aquí. O yo tenía muchas dudas, yo le decía, mira, pasa esto, pasa lo otro, ¿qué tengo que hacer? Nosotros hemos tenido el apoyo del Ministerio de TICS, incluso accedimos a una cofinanciación del programa de Impulsa. Lo que buscamos fue impactar con tecnología ese eslabón y esa base de la pirámide que representan los tenderos en Colombia. Antes tenía que ponerme una vez al mes, coger factura por factura y sume para saber cuánto había comprado. Ahora ya no hago eso, porque yo lo ingreso apenas entra en la factura, la ingreso, entonces él me descarga el inventario, me lo carga, entonces yo no tengo problema de nada. Entonces ya puedo hacer otro tipo de cosas que antes no las podía hacer. Esto de tiendita de barrio, no, es una superempresa, de aquí se saca para todo, para comer, para los estudios, para pagar arriendos, cotas, entonces es una superempresa. Esto de la tiendita y eso no, y eso ayuda a que eso crezca mucho más. ¡Gracias!